Mi corazón, mi amor está sediento Ya no puede sufrir esta pasión Darle vida aunque sea con su aliento No mates de este triste corazón Las horas del dolor que mi alma siente Esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente Solo el recuerdo de su gran pasión Escúchalos, quejidos de mi alma Y angustiada, solloza y sin tu amor No la atormentes más, dale la calma Y a solas estaré con mi dolor Las horas del dolor que mi alma siente Esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente Solo el recuerdo de su gran pasión Duentos Semillas del Ayer Llegan desde el municipio de Abejorral Y están aquí porque recientemente fueron premiados En el concurso departamental Antioquia Vive la Música Nos fuimos por varias regiones del departamento Y encontramos talentos como este Otro aplauso para Semillas del Ayer Qué maravilla todo ese programa que se está realizando durante todo el año Y hace poquito también hubo varios eventos Aquí en la ciudad de Medellín, en Antioquia Vive la Música Vamos a presentar al dueto Semillas del Ayer Ellos son Norbey Flores Rincón en el requinto y en la primera voz En la guitarra y en la segunda voz Arley Marulanda Botero Y Urbey Vargas en el bajo Teléfono, ¿dónde los podemos aclarar? Teléfono 314-643-7042 Cuando uno oye que el autor y compositor de una obra es José Barros Se imagina inmediatamente cumbias Cumbias, bailar porros Es uno de mis compositores favoritos Pero compuso bambucos, pasillos y valses Como este que es muy conocido Y yo fui el primer sorprendido cuando me encontré que era de José Barros Este vals se titula Tu Sombra Semillas del Ayer Esta noche invitados especiales a Serenata En mi vida crece nubarrón Que oscurecen mi bella ilusión Sin tus manos me ha dejado tu ternura Que se muera de una vez mi corazón Por no quiera me sigue tu sombra Como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado Porque sembraste y abrojos mi camino Porque sembraste y abrojos mi camino No me digas nada del pasado Ni recuerdes lo que sucedió Es mejor que tu silencio me consuelve Y le des un levitismo a mi dolor Por no quiera me sigue tu sombra Como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado Porque sembraste y abrojos mi camino Porque sembraste y abrojos Mi camino Mi camino Mi camino Cuántas cosas pasaron Cuántas cosas pasaron Entre nuestros amores Cuántas cosas que el alma No podrán nunca olvidar Paricias y ternuras Mejoras placenteras Mejoras placenteras En mi recuerdo son Fatalidad Sentir dentro del pecho Un negro torbellino Sentir como la muerte Si anidón En mi corazón Saber que te amo tanto Que si otra vida tengo Esa vida será Para volverte a amar Sentir como la muerte Sentir dentro del pecho Un negro torbellino Un negro torbellino Sentir como la muerte Sentir como la muerte Si anidón En mi corazón En mi corazón Saber que te amo tanto Sentir como la muerte Que si otra vida tengo Esa vida será Para volverte a amar Que si otra vida Toda vida En una cámara cupsullida Estrella Sentir como la muerte stair En mi corazón Segunda vez En mi corazón Nabi No